Buenas tardes. Hoy analizaremos las modalidades curriculares humanizantes. Haremos un análisis comparativo de ellas. Tomaremos para ello en cuenta, en primer lugar, los fundamentos. El currículo integral, dentro de él, los fundamentos que priman son los pedagógicos. Fundamental concepto integral, en función al niño, al trabajo educativo y planteamientos que integra. En tanto que el currículo cognitivo priman los fundamentos psicológicos, el aprendizaje activo, la importancia del proceso, la relación del niño con su medio. El currículo personalizado prima el fundamento filosófico, ya que se plantea una concepción del hombre en términos de ser persona. Aquí podemos darnos cuenta ya cada una de las bases fundamentales de los currículos humanizantes. En cuanto a lo que tiene que ver a objetivos, el currículo integral tiene como objetivo el dominio en forma equilibrada de todas aquellas destrezas que tiene que desarrollar el párvulo. El currículo cognitivo fundamentalmente intelectuales, en los que se integran los otros dominios. Cuando decimos dominios nos referimos a esas actividades, a esas destrezas que el niño tiene que realizar. Como el currículo cognitivo es de base piagetiana, obviamente se privilegia las actividades de tipo intelectual. El currículo personalizado, en cambio, se fundamenta en lo afectivo y luego integra los otros dominios. Es decir, favorece las actividades de tipo afectivo y a la vez va integrando al otro tipo de actividades. En cuanto a la organización de los grupos de niños, ¿qué es lo que ocurre en cada uno de estos currículos? El currículo integral preferentemente lo hace en la organización horizontal. Es decir, niños con cierto tipo de características similares organizan grupos que tengan estas especificaciones. El currículo cognitivo tiene una organización vertical. Es decir, en el grupo están diferentes tipos de niños con diferentes características. El currículo personalizado, en él es decisión del educador cómo organiza los grupos. Pero dentro de este currículo, obviamente, se acomodan más la vertical y la mixta. Respecto a la organización del espacio físico interno, el currículo integral, la sala es adaptable a las diferentes formas de trabajo con rincones funcionales. En el cognitivo, la sala es en función a favorecer experiencias claves, estructurada en rincones y con espacio central. ¿Qué queremos decir con experiencias claves? Piaget claramente dice que las experiencias claves no son otra cosa que los objetivos que queremos conseguir. El currículo personalizado, en cambio, la sala es creada con los niños para favorecer su personalización. Es decir, ellos son arte y parte de la ambientación. En cuanto a la organización del tiempo diario, el currículo integral plantea horarios de actividades en base a periodos regulares y variables. El cognitivo tiene una rutina diaria con periodos que tienen ciertas características determinadas. Y el currículo personalizado tiene una jornada diaria con periodos creados o determinados por el educador, renovándose periódicamente. En cuanto a la planificación, el currículo integral tiene una planificación exhaustiva, con ciertas estructuras y características que se sugieren las que deben adaptarse a cada realidad educativa. ¿Por qué exhaustiva? Porque recuerden que este currículo tiene una organización de tipo horizontal. Es decir, agrupa a los niños con características similares. Por ende, al momento de hacer la planificación, obviamente tiene que ser más exhaustiva, más dificultosa. El currículo cognitivo planifica en base a experiencias claves, es decir, a los objetivos de aprendizaje que se seleccionan. El educador crea sus esquemas de planificación participando todo el equipo. Al tener grupos de niños variado, entonces tiene que planificar en base a esas características de todo el grupo. El currículo personalizado. En base a los objetivos que se selecciona, el educador y define en forma y fondo con la participación de los diferentes miembros de la comunidad educativa. Al tener una combinación de las dos organizaciones, vertical y mixta, obviamente necesita que le apoyen, que le ayuden auxiliares, porque la planificación va a ser mucho más exhaustiva. En cuanto a la evaluación, el currículo integral lo hace en base a objetivos planteados. Se realiza mediante instrumentos estructurados por el educador e instrumentos hechos por otros. Utiliza todos los instrumentos de medición y tipos de registros. Dentro del currículo cognitivo, la evaluación se la hace en base a las experiencias claves. Como repito, las experiencias claves son los objetivos, según Piaget, utilizando observaciones individuales y grupales. Utiliza algunos instrumentos elaborados por otros, siempre y cuando concuerden con el marco teórico, es decir, con los fundamentos planificados dentro del currículo. Y el currículo personalizado evalúa en base a instrumentos que realiza el educador, considerando los objetivos fundamentalmente. Utiliza también instrumentos elaborados por otros para conocer aspectos puntuales más en profundidad. Utiliza todos los instrumentos, en especial los que integran una información más cualitativa. Participa toda la comunidad educativa de acuerdo a sus posibilidades y responsabilidades. Como el currículo personalizado es una combinación, obviamente también tiene que participar toda la comunidad educativa que tiene injerencia en el proceso de aprendizaje de los párvulos. Muchas gracias.